La Escuela Yubisadomichgut D72, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social CMDS, está aplicando una interesante iniciativa. Se trata del Plan de Mejoramiento de la Asistencia, que busca básicamente fomentar el aprendizaje en el aula y a su vez no perjudicar la entrega de subvenciones. En este sentido, la escuela trabaja arduamente en conjunto con los apoderados para que no dejen de enviar a sus pupilos a clases, solicitud que ha tenido muy buena recepción, pues en lo que va del año ya tiene más de un 80% de asistencia a nivel general, es decir, de primero a octavo básico. Hemos implementado este proyecto a partir de marzo, la llevamos ya seis meses casi. Entonces, consiste en que se premia, se reconoce al curso que tenga la mejor asistencia y la mantenga. Y al final del semestre se les premia con una salida a terreno que puede ser visitar un centro cultural de la ciudad. La importancia que nos da asistir al colegio es que podemos tener un mejor aprendizaje y podemos tomar mucho con más constancia los valores para que podamos ser en un futuro las buenas personas de este mundo. Es muy bueno porque los profesores felicitan a los alumnos y el curso igual los premia con diploma. Con esto que lo están haciendo la escuela, llamo a los niños que vengan más, porque en los otros años se ha perdido mucho que los niños vengan. Y aparte de eso, sobre la educación. Que los niños pueden faltar, pero no es lo mismo que te pasen la materia a tus compañeros que a una profesora te lo explique. Actualmente la escuela D-72 cuenta con 877 alumnos bajo el sistema de jornada escolar completa, de los cuales 250 reciben el beneficio de alimentación de la Junaef, transformándose en uno de los establecimientos municipales más destacados de la comuna. Nuestro Norte es su norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro Norte es su norte.